Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos esta mañana, Señor, a favor de Colombia, Padre. Declaramos que Colombia está lavada con la sangre de Cristo y que Tú, Señor, eres quien gobierna nuestro país. En el nombre de Jesús, deshacemos toda obra que ha hecho Satanás en Colombia, lo reprendemos, lo atamos y echamos fuera a Satanás de nuestro país. Y declaramos que se establece el reino de los cielos en Colombia, Señor. Te pedimos, Señor, que guíes a nuestro gobernante, que le des sabiduría, Señor, para gobernar. Y te pedimos y bendecimos, Señor, a Tu iglesia, a los pastores y a Tus hijos de nuestro país. En el nombre de Jesús, lo declaramos esta mañana, Señor. Amén. Padre Santo.